¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra Mi carne desfallece, más la roca de mi corazón Y mi porción es Dios por siempre ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra Mi carne desfallece, más la roca de mi corazón Y mi porción es Dios por siempre ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra Mi carne desfallece, más la roca de mi corazón Y mi porción es Dios por siempre Mi carne desfallece, más la roca de mi corazón Y mi porción es Dios por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Mi carne desfallece, más la roca de mi corazón Mi carne desfallece, más la roca de mi corazón